La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350 31 60 873 bostonmedical.com.co Bueno Cata, para responderle sus preguntas, digamos que después de que el protocolo de bioseguridad de la DIMAYOR fue aprobado por el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, pues ya el balón queda en el campo de la DIMAYOR para que ellos organicen a sus equipos profesionales, regresen a las prácticas y la idea es, Cata y televidentes, que a finales de julio, la última semana de julio específicamente o las primeras semanas de agosto, regrese el fútbol profesional colombiano al país. Luego de la fase de planeación y de acondicionamiento de las instalaciones deportivas, se realizarán las pruebas médicas. En la siguiente fase, que es la que esperan los equipos, se permitirá el entrenamiento denominado de bajo riesgo durante 28 días y después de ahí, vendrá la fase de entrenamiento específico, que solo se podrá realizar una semana antes de que se reanude la liga. La última fase es la de competencia, que según el Ministerio del Deporte, sería en agosto. Inder sigue firme para tener a su disposición el estadio Atanasio Girardot para ser sede del fútbol profesional colombiano. Estamos en espera de las conclusiones, del direccionamiento que salga del Gobierno Nacional, de la DIMAYOR. Hay varias propuestas sobre la mesa para reanudar el campeonato y Medellín ratificó su intención de recibir a los clubes si se toma la decisión de que ruede la pelota en una sede única. Hay cinco estadios que pusimos a la disposición de ellos, además de otros escenarios, para que puedan desarrollar los entrenamientos estos equipos, si así lo creen ellos necesario. El protocolo fue aprobado por el Ministerio de Salud y enviado a la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado para llegar cada vez más lejos, ¡vamos juntos! Grupo Logístico Coordinadora